En ese aspecto nosotros lo que observamos es, por un lado, hay una situación de crisis económica bestial donde semana a semana se están imponiendo medidas económicas que son contrarias a lo que piensa la mayoría de la población en Euskal Herria. Por otro lado, el Estado español está en una situación de descomposición general y en Cataluña hay una consulta por la independencia a la que solo le falta concretar la fecha. En todo ese panorama, en nuestra opinión, sería imperdonable. La gente no perdonaría que quienes reconocemos a Euskal Herria como nación y su derecho a decidir como tal no uniramos nuestras fuerzas para poner un proceso soberanista en marcha y llevarlo hasta el final. Y creemos en ese sentido que SORTU, desde la responsabilidad política, tiene que hacer ese esfuerzo con el PNV y con otras fuerzas políticas y sociales de este país y quisiéramos que el PNV y otros también estuvieran en ese mismo esfuerzo. Creemos que si no, la gente no lo entendería y no nos lo perdonaría. ¿Ha habido algún contacto con el PNV ya?